En el mes de la diabetes, el doctor Enrique Medina brinda información sobre esta enfermedad con el lema de este año, la diabetes concierne a la familia. En el mes de noviembre celebramos en Nicaragua el mes de la diabetes. La Fundación Nicaragüense para la Diabetes, a la cual yo represento en mi calidad de presidente, desde hace 19 años realizamos jornadas educativas en beneficio de las personas con diabetes. Este año, el tema para mejorar los niveles de conciencia de la población general sobre la diabetes es la diabetes concierne a la familia. ¿Qué significa eso? Significa que cómo vamos a informar, a educar a la familia para que ellos constituyan la pieza fundamental en el control de las personas con diabetes. Y eso puede hacerse de muchísima manera. La familia, por ejemplo, juega un rol importantísimo en garantizar que la persona de tercera edad, por ejemplo, tome su medicamento. Que la persona de tercera edad se inyecte de manera adecuada. Que tenga una nutrición adecuada. Que salga a caminar de manera regular. Que cumpla con las visitas médicas. Entonces, vemos cómo en esa población en particular, el rol de la familia es fundamental. Al igual que lo hace en los niños chiquitos. Los niños chiquitos que tienen diabetes dependen total y exclusivamente de los familiares para poder subsistir. Y hay otros aspectos también que no solo son esos de cuidado, sino que también el entorno positivo que debe haber alrededor de la persona con diabetes para que pueda, en el día a día, enfrentar esta enfermedad. Entonces, paralelamente a esta actividad educativa, nosotros estamos realizando todos los domingos en Galería Santo Domingo, en la entrada del Food Court, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, hacerse una encuesta gratuita a todas las personas de más de 20 años que deseen conocer el riesgo que tienen de padecer diabetes en los próximos 10 años. El doctor Medina brindó recomendaciones para evitar dicha enfermedad. Entonces, las recomendaciones es, en este mes de la diabetes, acudan a este domingo a Galería Santo Domingo a hacerse la encuesta de manera gratuita y siempre acuérdense que los pilares más importantes en la prevención de la diabetes, en la población general son dos. Uno, caminar regularmente 30 minutos todos los días a un paso ligero y segundo, una alimentación adecuada en la cual las frutas y los vegetales juegan un rol importantísimo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.